... Intervención en la primera sesión del debate de investidura que se celebra en el Parlamento Castellano Manchego del presidente electo de la región, Emiliano García Paje, donde ha subrayado que el bienestar social es una prioridad de su gobierno. Ha avanzado que las ayudas de Castilla-La Mancha que dispensa a huérfanos por violencia machista se van a ver ampliadas en esta legislatura hasta los 7.200 euros mensuales, una cuantía que recibirán tres años más hasta los 21 años. Vamos a hacer con los niños huérfanos de madre por culpa del padre, vamos a hacer una ampliación de derechos y de oportunidades, llegando hasta la edad de 21 años y ampliando las ayudas que les otorgamos hasta 7.200 euros. De verdad, créanme que es inapelable, inapelable. Entre las medidas del capítulo sanitario, García Paje ha defendido que, a más tardar, el primer semestre de 2024, se va a dar luz verde a una ley de garantías de tiempos máximos sanitarios para poner tope al tiempo máximo que un paciente puede estar en lista de espera. Y para establecer, además, una garantía y un listón que nos vincula a nosotros mismos, plantear, que lo vamos a hacer en los primeros meses de la legislatura, la ley de garantía de tiempos máximos, en el primer semestre del 2024, como muy tarde. Igualmente, quiere renovar todas las salas sin digitalización en el ámbito de la atención primaria, así como el 100% de material y sillones odontológicos. El sector de la farmacia también ha tenido varios anuncios y García Paje ha avanzado la puesta en marcha de 150 farmacias y botiquines en zonas despobladas, además de plantear la posibilidad de atender a los pacientes que necesiten medicamentos por la vía de la prestación del servicio a domicilio. En esta legislatura vamos a abrir 104 nuevas farmacias y 150 botiquines en lugares que afectan, sobre todo, a la población minoritaria, a las zonas despobladas. 150 botiquines, 104 nuevas farmacias. El servicio tiene que llegar a todo el mundo hasta el punto de que nos vamos a plantear en sitios de difícil acceso el servicio a domicilio del medicamento. El servicio a domicilio del medicamento. Tras cuatro años de funcionamiento de la novedosa Consejería de Desarrollo Sostenible que puso en marcha hace cuatro años, se ha comprometido a que seguirá operando en este mandato. Entre sus nuevas funciones, una agencia climatológica y ha avanzado igualmente una ley que venga a garantizar la ley del suministro eléctrico en la región a raíz de la capacidad de generación en renovables. Entonces, aquí no vamos a producir energía, no vamos a ocupar nuestro suelo, aunque de por sí eso ya es positivo y nos deja rendimiento. Si en las zonas donde van las energías renovables, donde se plantan todos los campos de fotovoltaicas o de molinos, luego resulta que cuando quiere instalarse una empresa no tiene potencia suficiente porque la energía va a la red nacional y termina donde tenga que acabar, pero no aquí. Eso no. Vamos a hacer una ley de garantía de suministro eléctrico de manera que estén vinculadas las autorizaciones de desarrollo de energías renovables a la garantía absoluta de suministro en perspectiva por décadas en las zonas afectadas. Esto es clave. Problema de justicia. Problema de justicia. En cuanto a igualdad... He ido tocando todos los terrenos y me falta uno que no está... no está... no lo coloco el último por casualidad. Es el de la igualdad. La igualdad tiene hoy rango y lo va a seguir teniendo a nivel de consejería en mi gobierno. Cuando hablamos de igualdad nos vamos normalmente al concepto hombre-mujer. Es verdad que es la desigualdad más lamentable porque es la mitad contra la otra mitad o un poco más de una mitad. Y además aquí hemos hecho políticas en las que no vamos a retroceder ni un milímetro. Ni un milímetro. El presidente electo ha adelantado su intención de elaborar nuevas leyes de cooperación internacional y en materia de accesibilidad. También ha avanzado que este mismo miércoles va a solicitar formalmente la convocatoria de una comisión bilateral entre su autonomía y el Estado para intentar llegar a un acuerdo en materia de incremento de financiación para las universidades públicas. Vamos a solicitar hoy mismo la convocatoria de la comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay financiación añadida al sistema obviamente plantaremos recursos de constitucionalidad por insuficiencia financiera entre la nueva ley de universidades. No entro en el fondo. Entro en lo que realmente importa. En lo que realmente importa a quien paga la universidad que es a la Administración. Y como comprenderán este conflicto en sí mismo influye en un compromiso que tengo planteado y va con carácter previo a poder ofrecer la gratuidad en el primer curso universitario. Lo haremos. Pero quiero que primero se quede despejado este terreno sobre cuál es el gasto financiero global sobre la universidad. Me parece justo porque si no sería obviamente inabordable e insostenible. Por último, Page ha pedido la confianza para ser investido mañana. Si alguien lo que está esperando es una mera continuidad se va a equivocar. O mejor dicho, sí voy a continuar en una cosa, en seguir cambiando las cosas. El desempleo se reduce en Castilla-La Mancha y los principales partidos políticos han reaccionado ante tales cifras. El diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora. Estamos avanzando bien. Explicaba ayer que esta senda de creación de empleo es gracias a la cohesión, el diálogo social y la estabilidad que representa el presidente Emiliano García Page. Yo creo que tenemos que alegrarnos y debemos alegrarnos todos. Castilla-La Mancha va bien, va mejorando, progresivamente va mejorando cada vez más y encima nos situamos en la cabeza, en la lucha contra el desempleo y en favor de la afiliación a la seguridad social, es decir, en favor a mayor número de contratos que otras comunidades autónomas. El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, también celebraba la bajada en 2.454 personas desempleadas menos que nos dejaron los datos del mes de junio, aunque, eso sí, ha lamentado Núñez el drama del paro juvenil y ha abogado por hacer un esfuerzo mucho mayor por retener el talento. El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, se ha referido hoy a las pancartas que se alzaron ayer durante el transcurso de la concentración contra la violencia de género que se realiza en el Paseo de la Vega todos los meses en las que se preguntaba sobre la desaparecida Consejalía de Igualdad. La reivindicación se hizo sabiendo que el alcalde de la localidad, Carlos Velásquez, acudiría al acto. El acto de ayer no era para sacar pancartas que tienen todo nuestro respeto, lógicamente, es libre la gente de opinar. El acto de ayer era para estar con las víctimas de violencia de género. Juan José Alcalde ha asegurado sentir tristeza ante la politización de un asunto tan importante para las víctimas. Ellos sabrán, la izquierda de este país o las personas que ayer pusieron esas pancartas y hicieron esos comentarios, vuelvo a repetir, con total respeto a este equipo de gobierno, sabrán por qué han querido politizar. Un acto que era, como digo, reivindicativo y a favor de las víctimas de violencia de género. Desde este equipo de gobierno vamos a ir trabajando por y para ellas. Esta noche en Illescas, el auditorio de La Herradura acogerá la proyección de la película Encanto. Enmarcada dentro del cine de verano se podrá ver a partir de las diez y media de la noche. El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha recibido este miércoles en el ayuntamiento de la ciudad, al palista talaverano Arturo Aguilar, perteneciente al club Talavera Talak, que recientemente ha conseguido la clasificación para acudir al Europeo de Maratón, un evento deportivo que se celebrará del 13 al 16 de julio en Croacia. La jefatura de la policía local del Casar de Escalona, a través de la figura de agente tutor, ofrece a todos los padres y madres una charla sobre los peligros a los que se enfrentan los jóvenes en Internet. Estén muy atentos a los comunicados del ayuntamiento porque próximamente se dirá fecha y lugar. Y señorías, quiero también cumplir con el objetivo planteado en el programa electoral, que es el de plantear y lo haremos a principios del 2024 con una estimación del entorno de 10.000 ayudas, más de 10 millones de euros, la tarifa Plana Plus para el sector de los autónomos. Esta es una medida que va a mejorar ya las muchas ayudas que estamos facilitando como administración. Más allá de los anuncios y de la retórica de los eslóganes, en esta región hemos dado en materia del COVID más ayuda que ninguna al sector económico y hemos dado más ayudas a los autónomos que ninguna comunidad autónoma. Pero en la medida en que muchos están planteando que todo lo hacen con una tarifa plana, nosotros vamos a hacer eso, tarifa plana Plus, porque va a ser mayor que la del resto de las comunidades autónomas. Vamos a plantear una ley que será la más ambiciosa en materia de garantías de la incompatibilidad. Quiero regular en esta tierra de una forma minuciosa, porque las regulaciones parciales que tenemos son ya muy antiguas, el régimen de incompatibilidades, eso que llaman en algunos sitios las puertas giratorias, todo lo que en definitiva tiene que ver con las formas y la honestidad obligada, no la ética, la obligada para acceder a un cargo público. Creo que hemos hecho gala en conjunto la región y desde luego mi gobierno de esa honestidad, pero la realidad es que creo que podemos dar un salto adelante en este sentido mucho mayor. El plan que les anuncié de 10.000 viviendas, que seguramente a lo largo de la legislatura vamos a empezar a contemplarlo hasta los 30.000, pero el mínimo que planteábamos de 1.000 viviendas que ya están empezando a gestionarse en los distintos modelos y todos desde luego no desde una perspectiva de regalar la vivienda, del típico vivienda. Nosotros estamos muy de vuelta del modelo de vivienda social al uso que se predicaba en el franquismo primero y luego en el comienzo de la democracia y en algunos momentos donde realmente faltaba vivienda ni buena ni mala, faltaba de todo tipo en España. Ya hemos puesto en marcha la llanura manchega, la tubería, la famosa tubería. Les quiero decir, señorías, que este no es un capricho político. Si cuando empezó a pensarse en esto era importante y era necesario, les voy a decir que con el paso del tiempo y del clima no es necesario. Es imprescindible, imprescindible. Hasta 400.000 personas pueden tener problemas para beber, que no estoy hablando de regar, para beber en nuestra tierra si no se extiende y se desarrolla esta importantísima infraestructura. Esto sí que tiene alcance nacional. Desde luego voy a ser en esto absolutamente firme y decidido. Antes del debate de investidura, el presidente electo de Castilla-La Mancha ha aseverado que el PSOE no va a fiar su autonomía política a los intereses de ningún otro partido. No vamos a fiar nuestra autonomía política a los intereses de ningún otro partido político y además lo que tenga que hacer el PSOE en un contexto o en otro no será pensando ni en el PP ni siquiera creo que tiene que ser en el propio PSOE sino en el país, en España. No me doy aludido, hombre, lo de San Sato no me importa pero lo de varones es que no me ha gustado nunca y sigue sin gustarme. Fin a llevar mascarillas en hospitales, farmacias y centros sanitarios. Bueno, yo creo que después de tanto tiempo ya era necesario. Si bien se recomienda a la ciudadanía mantener la cultura de la responsabilidad adquirida en los últimos años para seguir usándolas ante la presencia de síntomas de infección respiratoria y en centros sanitarios de especial vulnerabilidad como las OCI. Porque se quitan mucho las enfermedades a dormir. Desde Sanidad se hace un llamamiento también para seguir trabajando y recomendar las vacunas de la COVID-19 e integrarlas en los programas nacionales de vacunación así como promocionar la vigilancia en salud pública ante las eventuales emergencias sanitarias que puedan aparecer en el futuro. El gobierno levantó ayer esta medida. Pues hemos acordado tres años después del comienzo de la pandemia pues el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Después de que el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud apoyase su retirada el pasado 23 de junio. Es importante mantener la cultura de responsabilidad que hemos adquirido a lo largo de estos años. Creo que es muy importante mirando atrás haber aprendido de todo este proceso. En abril los epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas ya manifestaron que había llegado el momento de dejarlas atrás. De esta forma se reduce a la mínima expresión el uso de este elemento sanitario que durante más de tres años nos ha protegido de la peor pandemia que hemos tenido en este siglo. La jornada arrancará con nubes bajas en el este de Albacete y Cuenca que levantarán rápidamente. Crecerá por la tarde alguna nube de evolución en los sistemas ibérico y central con posibilidad de algún chubasco tormentoso. En el resto ambiente de soleado aunque con presencia de nubes medias y altas. Por la noche nubes bajas nuevamente en Albacete y Cuenca principalmente como por la mañana en el este de estas dos provincias. Si nos fijamos en las temperaturas pocos cambios tanto en máximas como en mínimas respecto a días pasados. El termómetro llegará a los 37 grados en ciudades como Toledo o Ciudad Real seguidos de los 35 que tendremos en zonas como Alcázar de San Juan Guadalajara Valdepeñas o Tarancón.